El hombre que no valora a una mujer cuando la tiene a su lado, está condenado a verla de la mano de otro hombre en el futuro. Porque una mujer puede aguantar lo peor, perdonar miles de actitudes y fallas. Pero como todas las personas, ella también tiene un límite. Cuando la mujer llega a su límite, está cansada, está harta. Ella para entonces ya ha hecho el duelo. Lo meditó todo lo necesario y llegó a este punto, donde te dice que no puede más y que te deja para siempre. Hombre, créeme, te lo digo por experiencia. Al principio puede ser uno de esos tontos que se ríe y cree que ella cambiará de opinión. Pero cuando una mujer se cansa, no existe nada en el mundo que haga que cambie de parecer. Si está decidida a dejarte, es porque lo viene meditando meses. Tómala en serio y empieza a imaginarte el futuro sin ella. Porque es lo inevitable. La ruptura en este punto es inminente. El hombre que no valora a una mujer cuando la tiene, está destinado a verla de la mano de otro hombre en el futuro. Así es la vida. Cosechas lo que siembras. Y no puedes esperar que una mujer se quede a tu lado para siempre si la maltratas, si eres frío o indiferente ante sus problemas, si la menosprecias. No puedes esperar que ella sea feliz contigo si no haces un esfuerzo por hacerla feliz también. Así que si amas a tu mujer y estás siendo indiferente, duro y frío con ella, te recomiendo que cambies, porque podrías perder a la persona más importante en tu vida. Valora y cuida a tu esposa. Porque no cualquier mujer va a estar contigo cuando no tengas ni un solo peso para comprar una botella de agua. No cualquiera va a estar ahí en tus peores momentos. No cualquiera va a secarte las lágrimas cuando llores de frustración porque nada te ha salido como esperabas. No cualquier mujer va a quererte sin auto. No cualquiera va a orar por ti para que tengas cosas ni ayudarte a conseguirlas. No cualquiera va a quedarse contigo en ese proceso. Esas son cosas que hay que valorar. Porque quizás cuando lo tengas todo podrías tener todas las mujeres que quieras. Pero estarán ahí por interés, no porque te ama. Valora a tu esposa, a tu novia, ahora, hoy, cuando se queda a tu lado y te ama sin importar nada. Porque no cualquiera va a quedarse a tu lado cuando las cosas van mal. La vida da vueltas. Hoy lo puedes tener todo y no saber valorarlo. Valora y cuida a tu pareja. Ella es la única persona que te va a amar sin importar lo que tengas. Te amará cuando estés en la cima del éxito y también cuando estés tocando fondo. Será esa persona, esa mujer quien te apoye y quien te sostenga cuando el mundo se derrumbe. Ella es tu refugio, es el lugar donde puedes descansar todo ese dolor, todo ese estrés del día a día. Es la que te cuida cuando sientes que todo el mundo te ha dado la espalda. Valórala. No la engañes. Cuídala. Presérvala. Un hombre que de verdad ha logrado algo grande en su vida es aquel que ha sabido mantener a una sola mujer a su lado durante toda su vida. Ese es el hombre que entiende lo que significa el compromiso, el verdadero amor. Tu esposa es una parte fundamental de tu vida. Igual que tus hijos, igual que tus padres, ella es parte de ese soporte que necesitas para lograrlo todo lo que te propongas. No importa si hay mujeres físicamente más atractivas que ella, la vida es así. No hay nada más hermoso en este mundo que la exclusividad y el deseo por una sola persona. Es fácil dejarse llevar por apariencias, tentaciones superficiales, pero el verdadero amor, la verdadera belleza, están en la conexión que es profunda, esa que tú tienes con tu esposa. Ella ha estado a tu lado en los momentos difíciles, ha compartido tus alegrías, tus tristezas, te conoce mejor que nadie, ha visto tus fallos, ha visto tus logros y te ha amado a pesar de todos los defectos. Ese tipo de amor es raro, es valioso. No lo tomes a la ligera. Cuida de ella en esos pequeños detalles diarios. Muestra tu aprecio con palabras y también hazlo con acciones. Asegúrate de que sepa lo importante que es para ti. No necesitas grandes gestos para demostrar tu amor. A veces los pequeños detalles son los que más cuentan. Un simple te amo, un abrazo inesperado, una nota de agradecimiento, cosas que pueden hacer una gran diferencia. Recuerda que una relación fuerte se construye todos los días. No permitas que la rutina, las preocupaciones diarias te hagan olvidar lo que realmente importa. Dedícale tiempo, escucha sus necesidades, sus deseos, trabajen juntos para mantener la llama viva. No le engañes. La fidelidad es uno de los pilares más importantes en una relación que es sana. La confianza que has construido con tu esposa es algo precioso. No la rompas por un momento de debilidad. Manténese tu compromiso y respétala siempre. Presérvala, protege la relación de todas esas influencias negativas, tentaciones externas, valora lo que tienes y trabaja para mantenerlo. El amor verdadero requiere de esfuerzo, requiere de dedicación, pero las recompensas son inmensas. Un hombre que entiende la importancia del compromiso y el significado del amor verdadero es alguien que ha alcanzado una verdadera grandeza. Mantén a tu esposa cerca. Construyan juntos una vida llena de amor, de respeto, felicidad. Al final de cada día nada es más valioso que saber que tienes a alguien que te ama de manera incondicional. Alguien que siempre va a estar ahí para ti. Así que valora, cuida a tu esposa. Ella es parte esencial de tu vida, un pilar de tu felicidad y de tu éxito. No importa cuántas mujeres atractivas puedas encontrar, no hay nada más hermoso que la exclusividad y el deseo por una sola persona. Esa persona es tu esposa. Mantén ese amor vivo, fuerte y vas a ver cómo todo lo demás en tu vida florece a tu alrededor.